ok video número 864 del curso de python podríamos decir que tenemos la primera parte de la interfaz del formulario ok entonces en el vídeo anterior escribimos la función que nos permite validar lo que se escribe en la url recordemos aquí he lanzado la aplicación si queda vacío nos muestra este diálogo si escribimos cualquier cosa nos dice debe ingresar una url válida listo si escribimos por ejemplo https ortizol.blogspot.com ahí no hay problema todo está bien si agregamos un espacio bueno ahí nos debió aparecer que no es válida a ver tenemos un espacio aquí debe ingresar una url válida haré lo siguiente no me convence que deje espacio aquí por ejemplo ahí no hay problema si dejamos espacio al final la cataloga como una url válida entonces a ver vayamos a chat gpt voy a refrescar esta pestaña y escribamos aquí quiero una función quiero una función quiero una función y en python que me permita validar una dirección web ok presiono enter vale aparece esto porque en este ambiente de chat gpt he habilitado el intérprete de código la cual es una característica nueva de chat gpt para interpretar código aquí dice show work vaya esto nos puede servir copiaré el código que nos ofrece chat gpt nos vamos hacia el código ya he cerrado la aplicación donde está donde está aquí creemos una función personalizada para esa labor aquí lo va a pegar bueno realmente la estamos copiando no la creamos lo que retorna bueno el parámetro de la url a validar true si es válida false en caso contrario vale vale entonces sería esta parte validar url quitemos esta expresión regular voy a cambiar el nombre de la función validar url una vez más ejecutamos el código aquí está la ventana si queda vacía nos dice debe ingresar una url el campo no puede quedar vacío https ortizol.blogspot.com dice que debe ingresar dice que debe ingresar ah vale ya sé que ocurre debemos negar el resultado cuando cuando esto retorne false lo volvemos true entonces una vez más ejecutamos esta aplicación no pasa nada pero si agregamos espacio ahí ya lo detecta perfecto esta es inválida aquí ya queda válida listo un commit función que válida una url ya está entonces regresemos al mockup aquí está creemos esta fila empecemos por el label entonces aquí está el código necesitamos otro contenedor voy a copiar esto el primer elemento es un label aquí escribimos el número de tabla el mismo padding dejamos las mismas proporciones según el tamaño de la pantalla el tamaño del texto 25 aquí podemos dejar este campo por el momento y luego tendríamos el botón de a ver el nombre que le especificamos aquí exportar a csv o extraer datos extraer datos voy a dejarlo así para que este botón diga descargar csv bien entonces aquí sería un clic extraer extraer datos esta función no existe la vamos a crear puede ser aquí colapsamos por el momento dejamos así bueno bueno aquí podemos escribir un print que diga tan que muestre el nombre de la función y ese contenedor lo agregamos al documento contenedor 2 que quede así ok abrimos la terminal ejecutamos y esto es lo que obtenemos es necesario darle más espacio a la etiqueta a este texto vale entonces cerramos y cambiamos las proporciones a ver que se muestre que quede aquí 4 o si dejamos únicamente el texto tabla si puede ser queda mejor así cuando presionamos el botón extraer datos aquí aparece el contenido vale este campo de texto debe ser removido y en su lugar utilizar un combo box una lista desplegable ok entonces antes de avanzar un commit segunda fila del formulario de extracción de tablas bien para ello busquemos en la documentación a ver input and selection busquemos un drop down son controles de este tipo ok básicamente a ver utilizamos un control como este vamos a crearlo aquí en el código puede ser aquí yo lo puedo llamar cbx de combo box este sería tablas inicialmente no hay options o sea dejamos vacío pero por el momento dejemos tal cual como aparece aquí y reemplazamos en este container el control a utilizar listo entonces ejecutamos otra vez y ahí está genial verdad este campo inicialmente está deshabilitado si se ingresa una url inválida entonces quitamos el contenido de aquí dejamos deshabilitado y también aplicamos deshabilitamos el botón extraer datos es decir que ese fillet ese objeto fillet button debe quedar por fuera ok quitemos las opciones estas opciones se cargan de forma dinámica debe quedar vacío al principio no hay nada hay aparece esto como en un gris ok 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 escribamos aquí drop down para opciones de tabla a extraer este fillet button lo voy a quitar de aquí el botón se va a llamar vtn extraer datos ese será el nombre del botón y lo creamos aquí vtn extraer extraer datos creamos ahí la instancia porque necesitamos realizar esta operación porque porque a ver cuando la url no sea válida ese botón queda deshabilitado entonces inicialmente decimos vtn extraer datos punto disable igual a true inclusive ese botón a ver si aquí le podemos colocar disable igual a true ejecutamos a ver que tal se ve parece que queda habilitado aún el botón extraer datos está habilitado ah pero es el drop down el drop down le aplique mal la propiedad sería aquí disable true otra vez ejecutamos el botón está deshabilitado al igual que el drop down si la url es válida entonces ahí los habilitamos ambos cbx tablas disable aquí quedó mal disable false porque tiene que quedar habilitado y el botón el btn disable false escribamos una url válida cualquiera consultar consultar no hay errores pero no se habilita no se habilitan esos campos porque verifiquemos que efectivamente llegue aquí print ok si se imprime ese mensaje quiere decir que la url es válida sí sí pero no está habilitando los dos campos porque disable false o sería necesario escribirle enable pero esa propiedad no existe eh vayamos a la documentación a la documentación oficial ubiquemos aquí el control acá están las propiedades eh ta 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 fillet por aquí estará la propiedad enabled cuál de estas propiedades focus error dense content padding a ver en el caso del botón en el fillet button cómo cambiamos el estado del botón url target online prex esos son eventos url text style content autofocus aparentemente la inter el el botón si se deshabilita observemos que está deshabilitado está deshabilitado cuando se crea bueno y si probamos aquí diciendo btn extraer datos y decimos disable igual a false quiero verificar qué pasa ahí nos queda deshabilitado es decir que esa propiedad si sirve tendrá que ver tendrá que ver con el lugar donde se instancia el objeto deshabilitado esto para que ocupe menos espacio Listo Ok, esta prueba también Validar Listo, ahí queda bien Entonces, esa instanciación la dejamos aquí Ejecutamos Hay un error Dice un clic, extraer datos Está referenciado antes de ser utilizado A ver, a ver, a ver ¿Dónde quedó esa función tanta? Voy a colocarla aquí arriba Previo a la creación de ese botón Entonces ejecutamos Escribamos una URL válida Pero no se habilita el botón Entonces, dejemosle disable false por el momento Ya más adelante miraremos cómo resolver ese problema Y el combo box también debe quedar habilitado al principio Entonces disable false Ok, ejecutamos Y ahí está Ambos los botones quedan habilitados Perfecto Un commit Que diga Botón Para extraer Datos Asignación De evento Listo Listo ¿Qué sigue? Básicamente ya tenemos esta primera parte de la interfaz Queremos que una vez se realice la consulta Llamar a la función De validación de existencia de tablas en esa URL A ver Entonces Tan Tan Entre las funciones que creamos al principio Bueno, voy a dejar hasta aquí Para que no quede tan extenso el video Y continuaremos en el siguiente video Muy bien Ok